A gran escala es Fabricio Valarini en sí. Sí, literal. Es un hombre a gran escala. ¿Cómo estás, Fabri? Espectacular, feliz de la vida. Ahora la verdad. No, para el orte, es un día de mierda. Pero pará, tuviste un día de berga, tal cual me pusiste en el WhatsApp, pero lo bueno es que llegás acá y te iluminás. Total. Esto es el mejor momento de la semana. Lo entiendo. Se sabe. Te arraño la luz, para que te des una idea. En todo sentido, porque aquí hay gente luminosa. La iluminación del estudio es muy buena. Y del otro lado tenés la energía de miles y miles y miles de oyentes. Sí, absolutamente. Mi público. Está para vos. Mi progre público. Totalmente. Voy al barrio de Progrejiales. O sea, me siento muy contenido. Sos muy local vos en Progrejiales. Muy local. Vos saludando, panaderos, tiki, tiki. Me siento muy cómodo paseando el perro. ¿Te sentís contenido? Contenidísimo. Te sentís muy contenido. Está muy bien. Fabri, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema que lo leí hace unos días y me volvió loco, porque tiene que ver con dos elementos que están en la cabeza de muchas personas y en otros lados también. Que uno es la idea de la microdosis. O sea, consumir algo muy poquitito durante mucho tiempo. Y otro es el THC. O sea, microdosis de THC. Pero la vuelta de rosca es bastante particular porque no tiene que ver con la adultez, sino con los adultos mayores. Descubrieron algo que es hermosísimo. Que básicamente, bueno, eso ya se sabía, que nosotros tenemos endocannabinoides. O sea, receptores de cannabis en nuestras neuronas. La evolución es así, es mágica, ¿sí? O sea, tenemos en nuestras neuronas llavecitas que se encienden y mandan mensajes adentro de nuestras neuronas y adentro de nuestras células del resto del cuerpo que se encienden solamente con THC, ¿sí? O con cannabinoides endógenos, ¿sí? Pero esas llaves, que las podemos encender con el THC, pueden generar distintas situaciones. O sea, pueden generar que la persona... Que abren distintas puertas. Hablan distintas puertas, distintas partes del cerebro. No sé, si consumís muchísimo THC, puede generar alucinaciones, puede generar pérdidas de memoria, dependiendo de la concentración, dependiendo de determinadas situaciones. Lo que descubrieron es que en ratones que tenían bajos niveles de estos receptores, o sea, inducían a que tengan bajos niveles de estos receptores endógenos, tenían pérdidas de la memoria, vivían poco, o sea, vivían mal. Por lo cual, dijeron, che, pará, estos receptores no están solamente ahí al pedo esperando que alguien se fume un porno, ¿sí? O sea, tienen que tener una función hipernecesaria. ¿Y qué onda si intentamos ver si una microdosis, un poquitito de THC, que va a estos receptores, se llama CB1, este receptor que está lleno, nuestro cerebro, de ese receptor, podría mejorar, no sé, el bienestar de las personas, de los ratoncitos, podría mejorar el aging, o sea, el envejecimiento, podría mejorar la cognición en dosis muy chiquititas y prolongadas. Lo hicieron en ratones, en ratones longevos, no es un experimento muy complicado porque los ratones longevos no tienen que esperar 80 años, sino tienen que esperar 2 años, eso es un ratón longevo porque vive poco, y le dieron estas microdosis. Y descubrieron un resultado para la farmacología alucinante. A ver, ¿qué descubrieron? Que es dual. Por un lado, esa microdosis va a ese receptor muy chiquitita y va a nuestro cerebro y desencadena algo que está muy conocido en neurociencia, que se llama, una molécula se llama emetor. Ese emetor ayuda a las conexiones sinápticas, ayuda al fortalecimiento de esas neuronas y ayuda al metabolismo de las mismas. Por lo cual, descubrieron que viven más. Pero, y acá el doble juego, que está buenísimo, tiene un efecto dual en el resto del cuerpo, sobre todo en el metabolismo de las células que están en el intestino. Y genera algo que ya se sabía, que es que la restricción calórica en personas más grandes, de hecho se sabe que la restricción calórica genera que las personas vivan más y mejor, bueno, lo que hace es, por un lado, mejorar la capacidad cognitiva y hace que esas neuronas vivan más. Y por otro lado, a nivel intestinal, baja el metabolismo. Por lo cual, hace que tu cuerpo se sienta mejor y necesite menos energía para vivir más. Algo que para la farmacología es un megagolazo. O sea, ¿es todo positivo? Es recontra positivo. Hay que tener ciertas salvedades para que la gente no salga ahora a comprarle algo a un abuelo, ¿sí? Primero, es un resultado científico. Este resultado científico está hecho en roedores. Obviamente, si usan roedores antes de usar humanos, es algo bastante cercano evolutivamente, pero bueno, tenemos que hacer la prueba en humanos. Por otro lado, lo hicieron con determinadas microdosis en un tiempo determinado experimental. No sabemos si ese ratoncito consumiendo durante un año tiene el mismo efecto positivo o tiene otro efecto negativo. Pero, ¿por qué es un golazo para la farma? Primero, porque es una droga recontra conocida, fácil de generar, ¿sí? En algún punto, si vos la podés consumir o no, es segura, porque hay tanta evidencia científica al respecto que no es que tiene que probar un montón de cosas. Así que, digo, ¿cómo ciertas temáticas que empiezan a aparecer con las microdosis de hongos, las microdosis de esto, las microdosis, no solamente está en la cabeza de la sociedad, sino está en la cabeza de los científicos que van a empezar a probar microdosis, que es una dosis más pequeñita, intentando ver que quizás a una concentración tenía un efecto, pero a otra concentración tiene un efecto completamente distinto. Y, Fabri, recién decías que era microdosis, pero que era como por tiempo prolongado. Claro. De hecho, el paper se llama Microdosis por tiempo prolongado mejora el envejecimiento de ratones. ¿Cuánto...? ¿Qué tenemos que entender por tiempo prolongado? Una dosis crónica. O sea, tomarlo todos los días en bajas concentraciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace una persona cualquiera que consume cualquier tipo de fármaco necesario para la droga? O sea, una persona que toma una pastilla para la presión la toma todo el día. Por lo cual, digo, no es algo complejo. Fabri, la pregunta obvia, el tipo de dosis, ¿cómo se consumiría esa microdosis? ¿Varía? Porque si empezás a fumar, la verdad, los pulmones... No, bueno, hay que tener en cuenta distintas cosas. Claro, hay que tener en cuenta la administración. Obviamente, al hacerse en ratones, los ratones se lo dan vía intravenosa. La vía intravenosa hace que llegue primero al resto del cuerpo y también llegue al cerebro. Tenemos que ver de qué manera se suministra al humano para que llegue esa misma concentración al cerebro. Claro. O sea, tiene que ver con pequeños detalles. Entonces, lo raro de esto, o lo particular, es este efecto doble, que nadie lo esperaba. O sea, por un lado, genera una vía de señalización. Pensemos que nuestro cuerpo es como una organización de un montón de neuronas, de células, que son individuales, pero que necesitan señales en conjunto. Pensemoslo cuando crecemos. Cuando vos creces, todo tu cuerpo dice, bueno, vamos a crecer ahora. Y crece parejo. De golpe dice, bueno, no crecemos más y nos quedamos a esa altura determinada. Yo, un montonazo, ¿sí? El resto es una altura determinada. O sea, son un grupo de células que necesitan señales externas para hacer distintas situaciones. Estas personas descubrieron que si activamos estos receptores vía THC en estas situaciones, se genera un cierto beneficio que de otra manera no se logra. Le mandás una señal a esas neuronas para que esa conexión sináptica perdure. Tienen mejor performance de memoria, que es algo que en el envejecimiento es notable. Tienen mejores conexiones sinápticas. Tienen mejor actividad en el hipocampo, que es la región donde predomina el cerebro. Pero el plus, que ahí está buenísimo, tiene un golazo a nivel metabólico en otras partes del cuerpo. Por lo cual, digo, la publicación empezó a salir en todo lado porque, bueno, la pharma se interesa en esos resultados porque es de fácil aplicación. No, frashe ese, Berico. Espera un poquito. No, me disminuí un cachito. Pero no es para ver Zulander, para ver TED y ese tipo de cosas. No, correcta. Tiene otra función. Sí, y también la forma de administración seguramente no sea una forma recreativa. Exacto. Sea enganchada. Más aburrida. Más aburrida. Menos psicoactiva. Y probablemente sea enganchado a otros fármacos. Claro. Cuando uno toma un medicamento, quizás no lo sabe porque no lee el prospecto, hay muchísimos. Esos psicofármacos tienen que ver que hay uno que te hace el efecto, pero hay un montón de otras cosas que hacen que sea más prolongado, que dure más en el tiempo, que no te va mal el intestino, que llegue de una determinada manera. Todo ese compuesto, esa farmacología, es lo que se patenta y es el paso posterior que estamos esperando que va a suceder. Fabricio Valarini, con la claridad de siempre, con el microdosis de THC en este caso. Fabricio, gracias por el aporte de la ciencia. Gracias a ustedes y perdón por el día nefasto que tuve que lo levanté a último momento. No, no, pero acá al aire no se notó, ¿eh? No, no, no. Pensé que estaba muy mal. Olvidaste, boludo. Sos luz, chabón. Sos luz. Impecable, impecable. ¿Deberías que hablemos con alguien que fue el actor de este día nefasto? No, no. Hay que fajar a alguien. Tuve en Loma de Zamora, ha sido un experimento con chicos. Después me fui a un congreso. Después tuve una reunión con dos... O sea, estuve viajando y teniendo reuniones. No mirando el celular nunca. Claro. Agotador. No mirar el celular es agotador. Sí, también. Es terrible, es estresante. Fabricio Valarini con nosotros. Gracias, Fabri. A ustedes.